Diputados de la Asamblea de Huila llegaron hasta el Congreso de la República para pedir una solución definitiva en la vía que une a Florencia con Neiva, bloqueada frecuentemente por derrubes. Con cadenas y candados protestaron los diputados de la Asamblea del Huila por el bloqueo vial entre ese departamento con Caquetá y Putumayo, que afecta el comercio y la economía en el sur del país. Los senadores se solidarizaron con los asambleístas y le insistieron al gobierno nacional incluir al Huila en los proyectos del post-conflicto. Los integrantes de la Duma Departamental amarrados con una sola cadena dicen que seguirán en la Plaza Bolívar hasta que el gobierno del presidente Santos los escuche. Ayúdenos, asigne los recursos necesarios para que nuestras vías sean competitivas, para que nuestra región sea competitiva. No podemos seguir esperando la mendicidad de lo que nos quieran regalar, sea usted como ministro del Interior, sea usted nuestro vocero hasta el presidente Santos. Además de las protestas de los asambleístas en la Plaza de Bolívar, se presentan también manifestaciones de la comunidad en la vía Altamira-Timaná, a la altura del sector de Pericongo, por lo que los senadores urgieron al gobierno nacional darle una pronta solución a esta problemática.